El rector del Colegio Diego Hernández de Gallego, Gustavo Moreno, habló para Enlace Noticias sobre la situación presentada por los dos jóvenes que se dieron cita para enfrentarse a golpes fuera de la institución. Según Gustavo, serían personas externas a la institución los que incitan a los jóvenes a enfrentarse. Dos niñas, una con el uniforme del Diego, pero si usted mira el contexto ahí en Cotraeco, obviamente después de las seis de la tarde que salen de acá, o antecitos. Y hay unos personajes alrededor de las niñas que son los que están organizando la pelea. Y estas niñas muchas veces van obligadas a dar un espectáculo para el morbo de la gente. Por lo general ellas son víctimas, pertenecen a población vulnerable. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande con ellas. Una es ciudadana extranjera, rechazada en otras partes. Finalmente viene a dar el Diego donde la acogemos. Pero el problema para nosotros no son las niñas. Finalmente, aquí se trabaja con psicoorientación, se habla con los papás, se redimensiona la situación. Se genera una sanción, pero es un correctivo para que ellas se razonen que lo que están haciendo no está bien. Pero hay otro problema, es la influencia externa. Y las preguntas, ¿quiénes son esos personajes que aparecen en el video? Que posiblemente alguno de ellos esté armado y esté dirigiendo la pelea. El llamado del rector fue para los padres de familia y los estudiantes al salir de sus clases. Los estudiantes que no se presten, hay unos terceros y esos terceros los esperan en la entrada del colegio. Y detrás de esos terceros puede haber consumo de marihuana, venta de droga, qué sé yo. Los padres de familia y los menores fueron citados para realizar los correctivos por la institución. Gracias. 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 Gracias.